Este ha sido un año muy complicado para el sector restaurantero. Estuvimos viendo diferentes alzas en los energéticos que iban directamente en cascada hacia diferentes insumos, por lo tanto muchos ya tuvieron que hacer esos ajustes. Han procurado que sea un mínimo el ajuste, cerca de un 2, un 3%, algunos ya aumentaron cerca de un 4 o 5. Sin embargo, nosotros entendemos que al final el medio en el cual nos desenvolvemos tiene un gran número de porcentaje de informalidad, lo cual nos afecta gravemente para poder incrementar nuestros precios. El sector restaurantero ha sido uno de los principales sectores que ha disminuido sus utilidades con tal de mantenerse dentro de esta lucha, de mantenerse como parte de la competitividad en el Estado. Entonces, si bien no se pueden mantener los precios como se estuvieron en el año pasado, han sido aumentos mínimos de acuerdo a esta situación que estamos viviendo y pues bueno, ante la eminente ola de alzas que tuvimos con los energéticos, pues fue básicamente imposible seguir manteniendo los mismos precios del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!